Estamos con Graciela en puertas de la Alcaldía Municipal. Graciela, ¿qué está pasando en este momento? ¿Se advierten que dos marchas estarían llegando hasta este lugar? Bani, al momento no se puede escuchar ningún petardo, tampoco se ve la presencia de algún movilizado, de algún transportista. Sin embargo, lo que sí te puedo asegurar es de que sí hay contingente policial, aproximadamente 50 policías, que están resguardando Palacio Consistorial, así mismo una patrulla Delta, quien está presto a que cualquier emergencia se suscite y puedan atenderla de manera inmediata. Muy bien, la policía está resguardando entonces estas instalaciones, mientras tanto que todavía no han llegado los choferes. ¿Hay movimiento vehicular, Graciela? Totalmente normal, en el sector totalmente normal, lo que viene a ser la calle Mercado, la calle Potosí, Colón, la calle Camacho, todo el sector alidaño a Palacio Consistorial, está totalmente transitable. Sin embargo, vemos que no hay servicio del transporte público, ¿no? Claro, ellos están realizando bloqueos en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. Es lo que le mostramos de este momento desde la Alcaldía Municipal. Tenemos más en la aldea.